¡Suscríbete! No maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra valor Para sacarme un espino que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otro sendero para ver si puedo encontrar Brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no debía de apostar Por eso cuando ganas me fuiste sin regresar Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta este tema Que me lo han pedido por ahí En cada una de mis tres emociones ¡Saludos! Por eso hoy en que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no debía de apostar Por eso cuando ganas me fuiste sin regresar Andrés, pues continuamos y ya en la recta final Vamos a enviar saludos muy especiales a mi compadre Emanuel Claro que sí, compadrito, ahí le va el saludo A mi compa Nene, mi compa Nene Un abrazote, un saludote especial A mi compa Román, mi compadre Román Valdés Hasta allá también es Arizona Y a mi compa Nechi, compa Nechi Ahí le va, compa, esta canción bonita Que se llama De Buena Gana Y también pues toda la gente de Chihuahua, de Durango De Sonora, de Sinaloa Y de todos los lugares a través de las redes A través de YouTube donde nos miran Muchas gracias, su compa Manuel Guerrero Como siempre aquí estamos al millón Así que enviamos esta canción se llama De Buena Gana Ahí le va mis amigos De Buena Gana Yo bien quisiera Que esta mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Si ella conmigo quisiera vivir Si ella conmigo quisiera vivir Por eso no me paso, compadre Como me gusta esa chaparita Si ella conmigo quisiera vivir Si ella quisiera vivir Si ella quisiera la hiciera feliz Si ella quisiera la hiciera feliz Si ella conmigo quisiera vivir 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 No se apasiona mucho por ella No se apasiona mucho por ella Antes si puede busquese otro amor Y así es, compadre Y así es, compadre El cuervo en una ladra lloraba su soledad Porque la cuerva no quiso darle de amor y caridad El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Ay, 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 ay Y el escribano con una mantuvo novia y mujer No le des todo el dinero, tampoco todo el amor Nunca le digas te quiero si quieres vivir mejor Música La cuerva le dice al cuervo yo no quiero tu amistad Ay, 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 ay Porque tú eres muy prieto y hasta vergüenza me da El cuervo le contestó suma del mismo color Ay, 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 ay Si no me quieres por prieto pues búscate a un español Ay, pobrecito del cuervo que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Que amargo fue el desengaño que el escribano le dio Después Pues esta fiesta por aquí De esta juntada entre amigos Y se llama esta canción El pescado nadador Vámonos compa Cheyo Compamoti Saludo viejo Ahí le va compa Chepe Urochoy viejo Que le va compadre Javier Pa' Carlos Saúl Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y decirles lo que siente el pescado nadador Atando en la mar, pescando y andando en la mar y pesqué A una niña de 15 años y de ella A morir Echa a ti tanta de luto sin haberme muerto yo Música Música Malaya el vestido negro y el sastre lo cortó Música Quisiera ser pajarillo, parranqueño y jurador Música Pa' cantarle en su ventana a la dueña de mi amor Música Música Y ya con este me despido que ahora sí encontraré mi amor Música Aquí se acaban los versos del pescado nadador Música 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 Y tú que te creías el rey de todo el mundo Música Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Música 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 ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el curante? Música Música Porque hoy que estás vencido, me digas claridad Música Música Y ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me das Música 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 Que llores si te humilles por ese grande amor Música Música La vida es la ruleta en que apostamos todos Música Música Y a ti te había tocado, no más la de ganar Música Música Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado Música 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 No vuelvas a apostar Música 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 Que llores si te humilles por ese grande amor Música Música La vida es la ruleta en que apostamos todos Música Música Y a ti te había tocado, no más la de ganar Música Música Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado Música 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 Pero hoy te dejo tirada, ahora que pa' mí ya no aguantas Se te chorrearon los frenos Y con el ruido hasta espantas Yo te enchequé tus dos defensas Hasta el chasis y los fanales Ahora te vas al fierro viejo Tú para mí ya no vales Y a tus motores que mal funcionan Le suenan ya los pistones Ahora ya estaré bien jodida Ya no traigo ni plafones Y si alguien te levantarás Te cargas ya de embujones Yo te enchequé tus dos defensas Hasta el chasis y los fanales Ahora te vas al fierro viejo Tú para mí ya no vales No vamos a seguir, estamos a conversar con el cuerpo, compas ahí, vamos a enviar una canción que se llama Las Higueras de las que ya se grabaron por hace unos añitos y vamos a enviarla de nuevo aquí en vivo a todo color, dice más o menos Las Higueras Compa Las Higueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Cuando quisieran sombrearte para verte de cerquita pero no se me pareja Yo ya besé en tu boquita me dijeron que andan platicando que están cortados mis días quieren acabar conmigo no se paguen la porfía pero no se me pareja diles que ya fuiste día los amigos que traen sus hermanos me han tirado de balazo quieren acabar conmigo para que les hagas caso pero no se me pareja yo ya te tuve en mi brazo yo ya te tuve en mi brazo como tú eres la flor más bonita te pusieron amapola amapola quieren acabar conmigo porque nos vemos a solas pero no se me pareja manejo bien mi pistola y no es mentira y no es mentira nada compadre vamos a enviar vamos a rematar a la paloma estaba pendiente por grabarse ese tema dice más o menos compa sale sale mataron a las palomas que te llevaba que te llevaba recalcó por eso siempre pensaste que yo te había abandonado en el que contaba en el que contaba todo quería que tú regresaras que perdonaras que perdonaras mis fallas y conmigo te casaras por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar y el recado se quedó en el risco de una loma ahí prietita querida mataron a la paloma por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar habiendo tan buen correo con quien te lo fui a mandar vale pues ahí quedamos ahí quedamos mataron a la paloma esa canción que me habían pedido bastante por ahí que la grabaran gracias y continuamos continuamos compa ándale pues ándale pues continuamos vamos a enviar una canción que se llama el pueblo de San Blasito así le pusimos esa canción por ahí este algunos ya no han escuchado y continuamos se llama dice y ahí le va a saludar con paracola y para toda su privada para barquito por ahí para limpe y mi compa Lalo ovidal nomás porque estoy alegre me voy a pegar un grito soy nacido en el pueblo de San Blasito a mi muy pocos me quieren porque soy enamorado vengo vengo a gastar mi dinero lo vengo a quitar prestado y así es y eso es lo bonito y vámonos para Bocatoma compa al que no le gusta el gusto que lo tire aunque sea bueno a esa Yo la ensillé primero La mula que yo ensillaba Vencía un amigo mío El consuelo que me queda Que yo la ensillé en el río Aquí está la música de tu compa, Manuel Guerrero Cariño para todos mis amigos La mula que yo montaba Yo la dejé bien mascona De tanto que la ensillaba Allá por la boca toma Ya con esta me despido Con cariño verdadero Ya les canté a mis amigos Su compa, Manuel Guerrero Con cariño de Tiburcio Rentería, faltaba más faltaba menos, saludos para toda nuestra gente pues, que siempre está pendiente de nuestra música de su compa Manuel Guerrero y vamos a enviarlo, esto se llama Tiburcio Rentería, compa y en las cantinas de un pueblo nomás un clamor se oía porque fueron los baratos de Tiburcio Rentería Tiburcio tenía valor y no se le conocía probaba las diligencias y siempre policía Tiburcio tiró pa' arriba a ver si quien lo seguía y su mujer le decía librado Virgen María y agarra la cuesta arriba le siguieron preguntando Tiburcio y tus compañeros por ahí los andan buscando decían que cargara el diablo porque arrastró las cadenas de casquillos amarillos traían la cintura llena y ya con esta y me despido por toda la ranchería así termina el corrido de Tiburcio Rentería Continuamos, vamos a enviar el corrido de Valerio Quintero también que lo piden muchísimo y ahí está mi gente saludos desde acá pues en vivo y a todo color su compa Manuel Guerrero y dice más o menos salve compa Valerio desde mediano empezó a agarrarlo a que no tengan cuidado y no roben al vicio póngale freno en el rancho Santa Cruz a un senador puso precio oiga los José María necesito diez mil pesos necesito diez mil pesos y le declaro mi nombre yo soy Valerio Quintero el mero rey de los hombres un peso veinte centavos traigo en la bolsa señor para que disponga de ellos le contestó el celador y se metió para adentro para luego regresar y de adentro para afuera se los empezó a contar pero don José María un treintazo le tiró y a don Valerio Quintero el cráneo le atravesó De Mocorito a la Poma De la Poma a Mocorito Todas estas rancherías se rezaban el bendito Cuando Valerio se vio que remedio no tenía al solos brazos al cielo ¡Líbrame Virgen María! ¡Gracias!